Hola a todos, aquí Razor, bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo de noticias. Hoy es jueves día 30 de abril, hoy se estrena la película de los Vengadores 2, la era de Ultron, una de las más esperadas de este año, sin duda alguna, y ya sé que no tiene que ver con los videojuegos, pero jolines, tengo unas ganas tremendas de verla y hasta mañana no podré saciar dichas ansias. Pero bueno, si alguna la ha visto ya, intentad no hacer spoilers en los comentarios, pero si la habéis visto, no dudéis en decirme si os ha gustado o no os ha gustado. Pero bueno, en fin, centrémonos en lo importante en las noticias de videojuegos y es que sinceramente esta semana está siendo bastante aburrida, apenas ha habido contenido en cuanto a noticias, ayer no tuvisteis vídeo por mi parte de noticias porque no hubo nada interesante y de hecho hoy os traigo únicamente tres noticias que merecen la pena comentar, ya sabéis que no me gusta hacer vídeos de una noticia o de dos noticias como mucho, que no me gusta eso, pero bueno. En fin, os traigo tres noticias que en este caso una de ellas tiene que ver con el retraso que ya os comenté hace tiempo de Death Island 2, luego hablaremos un poco más sobre Watch Dogs 2 también y por último sobre Overkill, un título también de The Walking Dead que bueno, ahora os daré algún cuento de detalle. En fin, vamos a comentar estas noticias que no son muchas, pero sí interesantes. Así pues, empecemos en primer lugar hablando un poco sobre Death Island 2, un título que como ya muchos sabréis, se anunció hace unos cuantos meses y en principio se esperaba su lanzamiento para la primavera de este 2015 y como podéis daros cuenta no ha salido a la venta en primavera. De hecho esto ya os lo comenté hace unas cuantas semanas, os dije que hacía tiempo que no teníamos noticias y que era extraño que no hubiese noticias, yo me tenía ya lo peor, una cancelación o algo por el estilo, pero recientemente después de haber estado más de tres meses a través de su Twitter oficial, más de tres meses sin dar noticias y sin comentar absolutamente nada, por fin han dado novedades, en este caso han abierto la boca o han escrito como quien dice para anunciarnos que se retrasa el videojuego hasta el 2016, no han especificado una fecha o una temporada del 2016, simplemente 2016 a secas y han asegurado que el videojuego, bueno, que a estas alturas ellos esperaban tenerlo mucho mejor, que no está como a ellos les gustaría y que esperan que para el 2016 puedan ofrecer un producto de calidad a la altura de las expectativas de los usuarios, lo que dicen siempre básicamente. En fin, no hay mucho más que comentar, no han mostrado ningún trailer ni nada y a mí me da un poco de miedo cómo vaya a acabar este videojuego, pero bueno, paciencia y a ver si nos muestran próximamente más contenido, recordad que saldrá para PlayStation 4, Xbox One y ordenador. Y sigamos ahora con otra secuela también, bastante conocida y esperada hasta cierto punto, se trata de Watch Dogs 2, un título que como ya os comenté también hace bastante tiempo, había rumores de un posible desarrollo hasta el momento, sinceramente no habíamos visto nada oficial sobre si estaba desarrollándose o no, las veces que se les había preguntado a los desarrolladores lo negaban, por lo que sorprende que de repente haya surgido la imagen que os pondré ahora mismo en pantalla y que hace referencia al curriculum de uno de los desarrolladores en el cual aparece obviamente una referencia a Watch Dogs 2, no solamente al 1 y al DLC del propio primer juego, conocido como Bad Blood, sino también en este caso a la segunda parte. En cuanto se ha hecho famosa esta imagen, dicho curriculum ha sido actualizado y ha desaparecido esa referencia a Watch Dogs 2, pero bueno, ahí está ese pequeño detallito, así que se confirma de forma no oficial, pero sí oficialmente se confirma que está siendo desarrollado este videojuego, que el primer título ya nos dejó bastante claro que iba a haber una secuela y que en principio podría estar ambientada en una ciudad diferente a la primera y con un personaje también diferente a la primera, de momento no se sabe ni cuando saldrá ni nada de nada, así que paciencia, en cuanto haya más detalles lo comentaré. Y ya por último para acabar, sí, tres noticias, ya os lo he dicho, que no había mucho, tenemos que comentar en este caso otro videojuego que saldrá a la venta durante el 2016, un título que en principio se esperaba que saliese a finales de este año y del cual sinceramente no tenemos casi ningún detalle, lo único que conocemos es el nombre Overkill, que está ambientado en una especie de spin-off de la saga o de la franquicia The Walking Dead, conocida con el mismo nombre y que sinceramente no he tenido la suerte de leer, por lo que no puedo deciros de qué va exactamente, y en este caso es un título desarrollado por los mismos creadores de Payday 2, por lo que el videojuego de Overkill se supone que va a tener un tipo de jugabilidad similar a Payday 2, salvando la diferencia obviamente de los atracos, quiero pensar, pero bueno, en este caso con zombies, ciertamente no hay nada que pueda mostraros del videojuego, aparte de la cinemática que tenéis en pantalla ahora mismo y que también os dejaré en la descripción, la cual pues sinceramente tampoco es muy... no se puede ver nada, aparte de una pared siendo manchada de sangre, pero bueno, en cuanto haya más detalles de este videojuego os lo comentaré, yo creo que puede salir un título interesante teniendo en cuenta quiénes son los desarrolladores y que van a trabajar en una subsaga dentro de la franquicia de The Walking Dead, puede ser interesante, así que en cuanto haya más detalles lo comentaré, de momento se supone que saldrá para PC, Playstation 4 y Xbox One. Y en fin, hasta aquí este vídeo de noticias, como ya os he dicho, pues no hay mucho contenido, ya siento que el vídeo sea tan cortito, pero es lo que hay. En fin, muchas gracias por haberlo visto, si ha sido así, no dudéis en darle a me gusta y en compartirlo a través de las redes sociales, si os apetece, por supuesto, y nada más por mi parte, yo seguiré comiéndome las uñas, esperando a que llegue el día de mañana para poder ver la película. Os odio un poco, no mucho. Sed felices y nos vemos.